¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy TIPNBC Y bueno, el día de hoy estamos A miércoles 9 de julio Son las 12.28 Yo voy a dormir Y bueno, el día de hoy les cuento Realmente comienzo de las 10 Desayuné y todo Comienzo de las 12 me metí a bañar Y bueno, vi el partido Vi un poco del partido de Holanda Contra Argentina Y bueno, de ahí pasó un amigo por mi Fuimos a jugar fútbol Y nada más escuché la recha de penales O sea, pues estamos jugando fútbol Y ya chequé Twitter y ganó Argentina 4-2 Bueno La verdad es que yo sí quería que ganara Argentina Pero En esta página que les conté Aposté por Holanda Porque este Pues no sé No sé bien Qué me sucedió, pero la verdad es que Yo sí quería que ganara Argentina y ganó Estoy feliz en cuanto a eso Pero triste en cuanto a que perdí dinero Pero está bien la verdad Me alegro de que ganara Argentina De ahí Seguimos jugando un buen rato Casi hasta las 6-7 Nos regresamos Empezó a llover Y bueno Llegué aquí a la casa Estuve ahí Comiendo unos esquites Muy buenos Este Los que Todo el mundo debe de conocer los esquites Y los que no Pues este El grano de elote Pero aquí en México Y en muchos portes No sé Lo preparan así como con limón Y chile Estaban muy buenos La verdad Y bueno Me los comí Y todo Picaban Y estuvo muy padre La verdad Y ya de ahí Como eso de las 10 Me metí a bañar Como pueden ver Tengo el pelo mojado Y bueno Ahorita estaba subiendo Un blog Para poder hacer memoria Pero ya Me estaba muriendo de sueño Entonces dije No mejor voy a eliminar Alguna aplicación Y ya Entonces eliminé ahí Una aplicación Que no ocupaba Y bueno Pues ahorita les estoy grabando el blog Creo que sea todo Gente me despido Un saludo a todos Felicidades Todos argentinos Pues están de nuevo en la final Después de creo que 24 años Y bueno gente Me despido Un saludo Nos estamos viendo Gracias por su apoyo Bye